Buenos días, hoy vamos a grabar un super reto Vamos a hacer 24 horas en carretera Que no nos pase nada, por favor ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Alma! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlos! Leo, cariño, despierta Venga, que nos vamos a hacer el reto de ruta 24 horas 25 horas en carretera, tío ¡Madre mía! A ver, esa cara de dormilón Despierta ¡Uy, una sardina! ¡Mira una sardina! ¡Venga, arriba! ¡Vámonos! ¡Venga, ir tirando para el coche! ¡Ya! ¡Ve! ¡Te pesa la mochila! ¡Te pesa la mochila! ¡Ay! Al papá sí que le pesa la mochila, que la mochila de papá es grande ¡Venga, vamos! ¡Empezamos la ruta! ¡Que no nos pase nada, papi! Bueno, llevamos como una horita conduciendo más o menos Y vamos a hacer una parada técnica para comprar algunas cosillas que necesitamos Para la ruta y ya de paso también para casa ¿Eh, papi? Algo, algo caerá Algo bueno tendrá A ver, papá Nos hemos metido aquí a saco Pero digo yo que al menos tendríamos que pillar un carro, ¿no? ¿Algo? Pero una cestita así, ¿no? ¡Vaya cestita, ¿no? ¿Qué has encontrado? La caperucita roja Desde luego, bueno, la caperucita azul parece A ti menos cabe A ti menos cabe A ti menos cabe ¡Guau! Mi sección favorita, por favor Alma, ¿de qué quieres uno? De chocolate ¿De chocolate? ¡Pero qué raro! Mi papá ya lo ha encontrado todo Venga, papi Vamos para la caja A ver ¿Cómo rebuznas? Eso es un cerdo, ¿no? Sí, eso es un cerdo ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta, cariño? Pues nos falta bastante Bastante Como un día entero Acabamos, bueno, nos falta Llevamos casi dos horitas En coches solamente Nos faltan como Entre paradas y no paradas Casi cinco o seis horas Claro, casi Que no nos pase nada, por favor Nada Tengo pipi ¿Tienes pipi? Sí Sí ¿Vamos para hacer el circuito? ¡Madre mía! A mí falta mucho Sí que falta, cariño Sí que falta todavía ¡Era tras parada! ¿No llegamos? ¡No llegamos! Bueno, papá No sé cuánto nos queda Para un área de servicio No sé, pero hay mosquitos aquí Me he llevado todos los mosquitos de Francia En el coche Madre mía Todo está todo ahí Bueno, intentaremos buscar un área de servicio Pues yo voy a aprovechar el viaje Para editar algunos vídeos Que tengo por aquí que colgar Y yo para conducir ¡Venga, papá! ¿Estoy pagando? ¡Peaje! ¡No se acaba el par! Venga A ver de cuánto será la broma, papá Es como un gremlin ¿Sabes? O sea, parece como un... ¡Vamos! En vez de hablar Hace eso Así que más vale Que nos demos prisa ¡Venga, peaje! Ahora sí a pagar, papá ¿Seguimos pagando? Venga, ¿qué tenés la tarjeta? Por aquí no Venga, papá No te equivoques, por favor Esto es un rollo Nada más que pagar, 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 pagar Estabimos de vacaciones, estabas pagando Desde que saliste por la puerta, papá Madre Es lo que hay Qué ruido Mi miedo cada vez que meto una tarjeta aquí Es que no se quede la tarjeta Porque como ya me ha pasado unas cuantas veces Así que me da siempre Hasta que no me devuelve mi tarjeta No me quedo tranquila Venga, papi Ahora te lo digo Vení a mirar Me lo van a cobrar igual ¿Cuánto va? Ah, 3,80, ¿no? Ah, pues mira Bueno, porque ya hemos pagado antes Sí, bueno, porque antes has pagado uno de 20 euros Claro A veces hemos hecho poco trozo Es que estaba yo hablando por teléfono Y no lo he podido grabar Pero antes hemos pagado uno de 20 y cuánto, papi? No me acuerdo ya Yo suelto la tarjeta y... Unos 20 euros Era más o menos Venga, papá Madre mía Nada El coche también necesita comer ¿Sí? Sí, sí Venga, que salimos Vamos a ver si echamos de comer al coche ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Echar gasolina, papá? Sí, nos lo quitamos ya en medio Luego ya vamos a... Menyane Espero que no sea una hasta estación de estas cutres ¿Verdad, Leo? Que no haga tan cara Que no haga tan cara, ¿verdad? Que todo lo va a ser súper caro Aunque las estaciones de servicio Y sobre todo lo más importante Que aquí en Francia no hay acuarios ¿Verdad, Leo? Sí No hay acuarios Y a Leo le gusta mucho el acuario ¿Verdad, Leo? Que a ti te gusta mucho el acuario Y no hay Ay, que Alma se acaba despertando Alma, venga Vamos a salir a comer Venga, Almi, cariño Venga Alma, que no te veo yo No te veo Ay, estírate, estírate Venga, que ya salimos ¿Qué, papá? ¿Cuánto llevamos ya? No va a salir cara No va a salir cara Guau Los euros Y fíjate Los litros Guau Qué pasada Qué pasada Al doble No lo eches tanto Sí, nada Pero que en España es más barato No, pero es muy, muy poco Ahora ya Estoy mirando los precios Y ya hemos llegado Que no, que en España es más barato De verdad Este hombre me arruina, eh Te lo juro No para, no para de gastar Vale, el área de servicio está a petar Y me parece que no tenemos sitio donde ponernos O sea, increíble Me parece No, no es mi área de servicio No sé cuánto Ya, ya, pero ostras Me parece increíble, eh Alma, tranquila Mira, si podemos parar ahí Hay un parque Mira Está pegando el sol Ese parque Por eso no hay niños Venga, a ver si podemos parar, cariño Hemos cogido a parcar el coche Pero vaya solano Este es un solano Que no sé la temperatura que está aquí Pero esto es Vamos a ver si vamos a los lavavos, ¿no? A los lavavos Y a ver si podemos comer Y a ver si podemos comer Si podemos apalancarnos por ahí, ¿no? Porque aquí fuera no te retimos Uff, qué calor Hemos parado a comer Y más de fin de servicio Y he encontrado una cosa que está súper chula Que en España esto no está, ¿eh? Hay que pagar He encontrado una fuente de agua Que te puedes poner agua gratis Eso qué chulo Y con sus vasitos y todo, ¿eh? Está súper guay Aquí tienes tu vasito Y entonces aquí con el pedal este Pues te pones tu agua gratis Y está fresquita y está muy buena ¿Tienes hambre, Atma? Sí ¿Está buena la pasta que te hemos cogido? Sí Vale Ya ves Vale Y mi Leo, ¿qué tiene hambre? ¿Tienes hambre? ¿Quema un poquito la pasta todavía? Bueno Espérate un poquito Yo estoy esperando que el papá me traiga lo mío Papá, aquí cómo está la Coca-Cola Más bien caliente, ¿verdad? No tiene nevera, no tiene hielo No sé No va a estar en hielo ¡Hola! ¡Hola! Tiene que pedir ayuda a la Coca-Cola Sí Porque es que las Coca-Cola están más calientes que frías ¿Dónde vais? A refrescaros A refrescaros Venga, a ver ¿Qué os va a tirar agüita? Guau, si me llega hasta a mí el agua Tiene que haber quitado la cama Te has acordado ahora, ¿no? No, ya sé, os da a vosotros Venga A mí no me da No Porque está el papa ahí Sí, aquí yo Llevántamelo todo yo Coge los en brazos A ver Alma A ver Alma Venga, tú sube arriba Venga, a refrescarse ¡Bien! ¡Bien! Porque es esta, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, Leo! Porque está bien Venga, papá ¿Estáis listos? ¡Vamos de viaje! Pues venga, al coche ¡Venga! ¡Vamos para casa! ¡Vamos para la casa de los Yayos! Sí, hoy veremos a los Yayos A ver Leo está a su bola Pero Alma, ¿qué estás diciendo tú, cariño? Quiero otra canción del Papa Quiero otra canción del Papa ¿Vale? No sé si la habéis escuchado Porque estamos aquí cantando en el coche Las canciones del Papi ¿Verdad, papi? Sí, algo, algo estamos haciendo Algo estamos haciendo Es que esto es muy largo No pasan las horas, por favor Aunque los celos te maten Solo estoy centrado en mí En esto ya hiciste tu parte Ana Marte yo aprendí Ya está, ya está Que si no salta el copi Y ahí la tenemos encima Nuestro propio copi Y nuestro propio vídeo ¡Salta el copi en YouTube! En mi propia canción ¡Papá! Vaya pedazo de túnel Te has metido, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a casa De golpe Aparejaremos ya en casa En el parking No lo sé Pero como sea El túnel del Cadí Prepara, ¿eh? No ponía nada Pero yo creo que vamos a aparecer En el parking de casa ¿Qué pasa, Alma? ¿Qué pasa? Hija, no se vea Aquí está oscuro Pues porque estamos dentro De un túnel súper largo Dura más Sí, súper largo Mira, no se acaba nunca Hasta el túnel Sí, sí, hasta el último número De túnel Venga, que sigue el túnel Y no se acaba No se acaba, ¿no? No tiene fin Hola Esto no era gratis No ponía nada Yo no he visto nada De que se tenía que pagar ¡Papá! ¡Papá! Y digo, esto es un túnel de Arcadi, ¿eh? Ah, pues 7,50 Bueno, a ver Yo pensaba que serían los 30 euros del otro lado Vamos a pedir el papelito Papá, papá Ah, vale Vamos a pedir el papelito Pues se piensa que no lo paga ¡Vamos! Yo me pensaba que no había metido la tarjeta ¡Ay! Que se había levantado la valla ¡Anda, guillo! Vamos, vamos, vamos Se piensa que la policía es tonta Dale, explica a Alma lo que te he dicho Con el mapa Que te he dado el mapa ¿Verdad? Para saber cuánto falta ¿Ves? Mira, Alma Nosotros somos el punto azul ¿Vale? Y tenemos que llegar hasta Donde pone Barcelona ¿Vale? Y ahora estamos más o menos por Andorra ¿Vale? ¿Vale? Bien ¿Y algo más? ¿Tienes? Bien, chicos ¿Cuántas veces vamos a parar? No lo sé Es que aburrido ya No llegamos nunca Tú estás cansada, ¿no? Y tienes hambre ¡Qué de locos es esto! ¡Ay, de verdad! ¿Qué, chicas? Ven, merendando Haciendo una paradita técnica Parada técnica Bueno, bueno Pues nada, yo tengo una cara de llegar Yo no, ya me gusta salir el coche del día Vaya reto que no se ve Vaya reto complicado Seguimos por las montañas Con ganas de volver Dice Alma que a ella no le gusta mucho estar en el coche Ya, chicas Pero Alma Tenemos que Tenemos volcado Un reto de todo un día en el coche De la E Bueno, tenemos que cumplirlo Leo está en el coche que no quiere salir Tenemos que cumplirlo Leo no quiere ni salir Leo ¿Cómo estás Leo? A ver, a ver ¿Cómo están las máquinas? Leo, ¿cómo andamos? Ah, estás probando la seguridad del cinturón Que vaya bien Tira, tira ¿A que se atanca? ¿A que se atasca? Claro Porque eso es lo que hace el cinturón Que no nos estrellemos contra los cristales Ni nada Te coge muy bien Bueno, que seguimos el viaje Leo Seguimos a ver si llegamos ya A ver a los yayos Venga Leo ¿Vamos? Sí ¡Vamos! Leo, Alma Ya falta muy poquito Media horita para llegar a casa ¿Vale? Ya está Ya falta casi nada Cariño Sí, claro Media horita nos falta Para llegar a casa Que nosotros paremos Leo ¡Venga! Bien Bien Venga ¿Qué vamos a hacer a la casa del yayo? ¡Venga! Alma Una bajada ¡Venga! Bueno, estamos casi, casi, casi Ya casi estamos Yo he visto ya las montañas Que las conocemos bastante por aquí Mira, ahora las vamos a ver enfrente Aunque el cristal está un poco sucio Tenemos el cristal lleno de mosquitos Mira, mira, mamá ¿Me suenan esas montañas? Mira A ver si la gente las conoce esas montañas No vamos a decir el nombre ¿Cómo que no? Que lo digan en comentarios A ver si adivinan La gente que sea de Barcelona ¿Cómo se llaman esas montañas? A ver, a ver Son muy conocidas Yo por esas formas raras Venga, a ver Venga, a ver Esas puntitas A ver si alguien me dice Que montañas son Dime, Alma Pues sí Yo creo que estamos en nuestra calle Más que nada Estamos Ya hemos llegado Estamos cerca, nada Estamos a tres pasos No querías un reto de 24 horas coche Pues ya lo has hecho ¿Quiereis reto? Toma reto Pues a mí no me ha gustado mucho ¿No te ha gustado mucho este reto, Alma? No Otra vez en caravana, ¿no? ¿Haremos un reto en autocaravana o qué? No tenemos No A ver, eso se soluciona alquilándola, eh No, que la tengamos se alquila, claro No me voy a comprar una caravana para hacer un reto Lo veo, ¿no? No, yo tampoco lo veo Carros sin ruedas Venga, papá Mira, carros sin ruedas ¿Ves que faltan dos ruedas aquí? Sí, es que bien hemos hecho, eh Genial, le hago tan paseíto con París Vamos, vamos Ya hemos llegado Por fin hemos llegado Pero ahora queda lo peor de todo Recoge todo esto Bueno, mamá, yo me voy Parecía que no llevábamos nunca, de verdad, eh Pero bueno, te digo una cosa Si os ha gustado el vídeo, por favor Que estamos súper cansados Darle al like, a la campana Y a compartir Adiós No, 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 no ¡Gracias!